Hoy día es un día especial porque es el día que nos toca abrir cajas, que es lo más divertido. Este aparato lo hemos pedido por Iraoka y ustedes saben que estamos en época de cuarentena por el COVID y tenemos que desinfectar todos los productos que llegan. Este producto que es el Beurer Velvet Skid Pro, que es un aparato de depilación con luz prolongada. Es conocido más como un depilador IPL. Por fuera de la caja tiene sus especificaciones que nos ofrece un app que lo puedes descargar a tu celular y allí te va a avisar las fechas que te toca la depilación. También te ofrece 300.000 pulsaciones en total que es lo que brinda la máquina y también viene el cargador de batería. Ya vemos que ahí abrimos ya la caja, que vemos que viene bien protegida, ha llegado bien, no había ningún problema. Viene con un estuche transparente, otra protección más, es de plástico. Ese tipo de depilación generalmente le hacen salones de bellezas grandes y son costosas, ¿no? Y generalmente se hacen de 10 a 12 sesiones. Y en ese costo conviene más comprar este depilador para tenerlo en casa y lo puedes hacer en el momento que tienes tiempo. Y vemos que viene ahí la pistola, que es la pistola depiladora, la ventana reductora y el cargador, ¿no? Son lo que viene en la parte de afuera. Luego viene otro plástico y en la parte de abajo contiene la bolsita, que es para la bolsita protectora o para cargar. También un catálogo de productos, donde te hace la propaganda de todos los productos que vende a Beurer, ¿no? Beurer es la marca de esta máquina. El catálogo también de las instrucciones. Este catálogo está en varios idiomas, inglés, francés, italiano y también en castellano, ¿no? También incluye la garantía que, según Beurer, nos da 3 años de garantía. Ahí está la máquina. Esta pistola viene con varias teclas. Es la primera tecla, es la tecla de encendido, luego la tecla de búsqueda del color de la piel, la tecla del cargador de si la batería está bien cargada y el final que viene la tecla para disparo, ¿no? Es la tecla larga, que es para disparar. El cargador ya viene, este, para la luz 220, viene con su transformador para que no haya ningún problema de enchufarlo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña demostración, ¿no? Cómo debería depilarse, ¿no? Según el, según, este, cómo se hace la depilación en los salones y también según acá el manual, hay que afeitar el área donde se va a depilar. Vamos a hacer acá una pequeña demostración. Primero hay que desinfectar la navaja y luego afeitar, ¿no? Una vez que ya está bien afeitada, lo probamos. Cuando estamos aprendiendo recién, ¿no? Es la primera vez que estamos usando este aparato, vamos a ver si nos sale. Acá lo prendemos con el primer botón. El botón que está abajo se prende y luego se da el botón de búsqueda, ¿no? Que es el que detecta automáticamente según el tono de la piel. Según esta ventana, se le coloca perpendicularmente. Si no lo pones bien, no va a disparar. Entonces, parece que la ventana es muy grande para el tamaño de piel que queremos depilar. Entonces, vamos a cambiar a otra ventana que es más pequeña. Cambiamos. Tiene su camino, es como una pequeña ranura. Sale fácil y se cambia por la otra que es más pequeña, ¿no? Esto lo puedes usar según el área donde vas a depilar. Se puede intercambiar las ventanitas por donde va a salir el disparo, ¿no? Son el tamaño. Entonces, nuevamente procedemos a lo mismo. Prendemos. Damos el botón de búsqueda de nivel de color de piel. Y disparamos, ¿no? Ahí va a salir una luz roja. Esa es la luz IPL, que es la que depila. Y como ven, no daña la piel, ¿no? Amigos, espero que les haya gustado este unboxing y nos regalen un me gusta y también se suscriban a nuestro canal. Gracias.